¡Suscríbete! 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 ¡Hago un flip! ¡Eh bueno! ¡Me tiré la friga por lo menos! ... Estoy hasta las 6 de la mañana Ustedes vuelven hoy, mañana, pasado Estoy todos los días acá, estoy todos los días adicionales De noche, estoy todos los días Me faltaron el respeto porque yo recién hablé muy bien esto es fatal mi respeto la próxima vez no se salva me lo llevo a todas las cosas tradicionales no hablo más